Juego con FATCHO Si viviera en los noventas tendría mucho miedo ¿Pieron que jugáramos terror? Vamos a jugar terror Terror de la vieja escuela Terror de la vieja escuela El clásico El clásico empezó todo El bueno La neta yo adoro este juego Yo adoro este juego, lo adoro bastante He sufrido He sufrido desde Caín porque este juego es Es sufrible la verdad Y hay mucho que contar De Silent Hill O como me gustaría llamarlo yo El Gil silencioso El Gil silencioso Comedia Saludos Argentina Porque solo ellos lo entienden Vamos a jugar el normal Ese es un buen comienzo La música Yo creo que hay que apagar la luz ¿Quieres que no nos vean la cara? Me encantan los videos pre-rendereados Se ve Ves el estilo como Uncannibali Del asunto de este juego Uncannibali Si sabes Se ve tan O sea Trata de aparentar tan humano Pero llega a ese punto En el que es incómodo de ver Esa animación Porque ya el gameplay Por ejemplo Ya no se ve tan humano Que ya no lo relacionas Y se ve más Apelante Es como tipo Final Fantasy ¿No? Si Cheryl ¿Dónde podrías estar yo? Que tuyo Es extraño Es callado Muy callado Es muy callado Este lugar es como Un pueblo fantasma Pueblo fantasma Pueblo fantasma Cheryl ¿Sabes? Siento la nieve caer Siento la nieve Sobre mi pene Sobre mi piel Sobre mi piel Sobre mi pene Me he dado más risa Pero bueno ¿Te acuerdas? No, Ricardo ¿Dónde pasamos? Sí, pisadas Pisadas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de De aquella vieja animación? Ya no tan No tan vieja Pero sí De aquella animación De aquel El artista De YouTube Que hizo Oye la piel Güey ¿Sí viste? Como que tiene Sí Es Cheryl ¿Eres tú? ¿Es tú? Sí Y vas por él acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sígueme Sígueme ¡Espera! ¡Detente! Ven Te vas a respirar Cheryl Te vas a respirar Te voy a prestar Mi chaqueta de cuero No hay pedo Que veamos tras ella ¿No? Y ahora estoy perdido En medio de la nada No, te digo ¿Te acuerdas? Me acuerdo mucho Yo primero Esto lo jugué Y luego vi La animación De Hagen El señor Don Hagen Un saludo por cierto Que Hagen hizo Esto Silent Hill A su manera ¿No? Y me acuerdo bastante De esta parte Por él Y ya no voy a citar más Porque pues Vamos a dar Pero nuestra Historia Acerca de este asunto ¿No? Cuidado con el perro Por cierto Cuidado con el perro Yo creo que explotó Acá Sheryl es una señorita Wey Pasó de ser niña A mujer Esta parte Sheryl es mujer Es toda la mujercita Esta parte wey Es la que más me gusta De este juego Tengo que ir a felicitarla Personalmente Sheryl ¿Dónde estás? Vamos Sheryl Sheryl Felicidades por tu pubertad Esto wey Diferenció Diferenció ¿Qué buenas tomas? Esto diferencia mucho wey Resident Evil De Silent Hill Sí, las tomas dinámicas Las tomas dinámicas wey That's strange Se está poniendo Cada vez más oscuro Tengo Eh Un Bueno, pero no que nada ¿No? Porque nada Vinche encendedor Vinche encendedor Que se cola Nada De ser un fumador compulsivo Mira una silla de ruedas Eh Una silla de ruedas rota ¿Qué está haciendo esto aquí? Y Pues sigamos avanzando Por aquí Eh Hay una camilla Hola camilla ¿Qué es esto? ¿Es un cadáver? Y Wow Cheryl Eh Está bien Que ya seas una señorita Pero no hay necesidad De regar esto Por todas las paredes Debe estarlo presumiendo Todo el mundo Me imagino que Cainando La 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 Aquí La 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 Acá Oh shit Espérate wey Creo Creo que ya no es No creo que sea esto De una señorita hermano Eh No Creo que sea esto De una señorita hermano No 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 Está crucificado ¿Qué está pasando aquí? Cheryl Eh Cheryl Oh shit Oh fuck 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 Suéltame 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 Si 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 Nada que ver aquí Ya me voy No 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 Nada que ver Quítate 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 No 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 hay nada que escuchar Y valió ver Te mataron Te mataron Es en serio Twinkie Te mataron Estamos comenzando un game Te mataron Y me mataron O sea Te mataron Me mataron man Te mataron O sea Es en serio esto Sí Me mataron En pleno Juego de La verdad Sí O me vas a decir Que Júsense La alfombra combina Con Con los Con las cortinas ¿Cómo te sientes? De la verga Pero bien Pocas palabras De la verga Pero bien Pocas palabras de la verga Sí Feliz de escucharlo Espera un segundo Solo soy un turista Un turista con No creo que ese sea Tu plan de vacación La neta No sé qué pasó No No lo sé No sé qué ha pasado Pero me gustaría Saberlo por mí mismo Ayúdame con la otra voz Me encanta La traducción ¿Has visto Una niña chiquita? Solo Se volvió siete El último mes Corto Es mi hija Es la niña Que estaba menstruando Por toda la calle Continúa Continúa La única persona Que he visto aquí Es el tío ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están las negras? ¿Dónde están las chicas? Te lo diría si se viera Créeme Yo solo te puedo decir Que algo bizarro Está pasando aquí Es algo bizarro Lo que está pasando aquí Es algo bizarro Las chicas menstruan Por doquier Y no sé qué pedo Así que menstruando ¿Cómo te llamas? Me llamo Twinkie Mucho gusto Me llamo Twinkie Un gusto Twinkie Mason Yo soy Sybil Bennett Soy oficial De pinche Pueblo Fantasma Kika Así que Tranquilo Los pinches Radios Los teléfonos Todo está muerto Hasta mi pinche Día sexual No hay chance Déjame irte con eso Aguántala No te aproximes A mi ¿Qué? Pues quería Buscar a mi Niña El periodo Ni merga Ni merga No Ni merga Es difícil Es peligroso Ir por afuera Toma esto En ese caso La tengo que buscar ahora Cheryl Es mi niña menstruante No la puedo dejar ahí Barrando sangre Por todos lados Ya le hice una toalla Sanitaria No sabía Que tenía que encontrar Deberías de intentarlo Eso ayuda mucho Eso ayuda mucho Toma Espero decir a mi toalla Y se la saca De allí Antes de ponerle La toalla En su galzuncito Hace verte Que esté limpia Y que no lo use A menos que lo necesite Solo cuando Están sus días Se la pones Si no Ok ¿Te he entendido? Te entiendo Ok Gracias Gracias por el dato Cuando quieras Cuando quieras Bueno yo volveré Cuando sea necesario Te la cuidas Te la lavas Sale borrón Me lo jabón También Por cierto Me encanta Como este lugar Está redecorado Tiene muy bonita Decoración Tiene Ah mira Tiene una bebida Isotónica Si Me acuerdo De que se llaman Medidas Isotónicas Porque Cuando llegué A jugar Esto lo jugué En español Y tenían un nombre Bastante Me llamaba la atención El nombre Aquí hay un mapa Residencial Así de que Visite Silent Hill Es un hermoso lugar Residencial En el cual Usted será feliz Y le darán Un rico pete Ok Juega ping pong Juega ping pong Ok Si Algún día Alguien va a vivir Experiencias tan bizarras Como la mía Este es un archivo Viejo De hecho Ok Ahí lo voy a guardar En el café Es un archivo viejo De sabrá Dios Quien Pero vamos a jugar Ping pong Nada inusual Juega ping pong Juega ping pong Nada inusual Te divertiste Pero no hay nada inusual Y ganaste tu barra De diversión Tengo una barra De diversión Ah mira Acá hay una Otra bebida isotónica Y un cuchillo Un machete Un machete Ok Esa madre te cura Si son para curarme Si exactamente Quiero una radio Una radio ¿Estará roto? ¿Puedo oír algo? No se ve que se mueva Ah por aquí Puedo llevarme Eh Podría llevarme No se Algún Katsu Mostaza O algo así Sal y pimienta Sal y pimienta Salpimentar aquí el asunto Estaría interesante Pues ah Bueno O sea que ya me hicieron El interperio Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo miedo ¿Una radio? ¿Qué le pasa a la radio? Es que la radio Mató Perdón La estrella de radio Fue matada por la estrella de televisión Yo solo quiero pegarla en la radio Para ganar mi primer millón A la virgen ¡Oye! Esa mierda ¿Qué güey? No sé Es un culo con patas y volador Eh Espérame Equipo 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 Ah Voy a equipar a esa madre Muy bien Dispárale como nunca antes de explorar un arma Porque nunca antes de explorar un arma Sí de hecho Dispara Cabrón Cabrón Ya no puedes morir Ya no puedes morir Ya sé güey Verga Verga Ahí está Verga Chu Yo te elijo Esto no es un sueño ¿Qué está pasando? ¿Qué verga pasa aquí? Ah mira También le dio el periodo a la A la A la monstrua Ahí abajo Lo mataste y le sale sangre Eso suele pasar cuando matas a alguien ¿En serio? ¿En serio? Sí siento Así lesionarte Pero eso pasa Oye pero ¿qué tal? Sí seguimos con esta aventura En el siguiente episodio De Juego ¿Cómo está hecho? Me gusta tu idea Tenemos una radio ahora Tendremos una radio Vamos a ver qué pasa Con la radio Y la sangre Y la administración De nuestra chica Chao